Al diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Al ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A Francisco Domínguez Servién, gobernador del Estado de Querétaro. Y al licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, gobernador del Estado de Morelos y presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores.